bienvenidos a aleman garage este día en el taller tenemos un nissan versa del 2016 el cual la transmisión golpea el cual la transmisión no anda bien a veces acelera a veces no y pues chequeando códigos no tiene códigos de motor así que fuimos a la transmisión y en la transmisión encontramos un código les muestro cuál código es así que nos vamos a ir a la línea de datos y vamos a ver qué es lo que tenemos en este vehículo como pueden ver este es el sensor de velocidad y este es el sensor de velocidad en el primero vamos a ver las revoluciones del motor y en el segundo vamos a ver prácticamente la mitad de estas revoluciones tenemos que ver casi la mitad de lo que estamos viendo en este sensor ok ya ya enfocó bien vamos a darle marcha a ver qué pasa el primero está trabajando y el segundo no nos marca nada como primer paso hacer una inspección visual para ver si hay algo por ahí este carro como pueden ver ha sido chocado ahí están las inscripciones donde ha sido introducido la bolsa de aire pues está reventada también hay otra bolsa está reventada vamos a ver si si hay algo por ahí que lo podemos detectar en la inspección visual recuerde que la inspección visual es lo primero que se tiene que hacer vamos a ello como pueden ver este vehículo pues lo están armando pero que se ve bien oscuro esta cámara no ayuda mucho y ahí están las letras que le ponen en las aduanas y pues ahí está otro capó que le han conseguido así que según lo que ha investigado el sensor b de velocidad es ese que está ahí ese pernito 10 que se ve voy a sacar el conector para ver si tiene algo especial como les digo este vehículo fue chocado y se puede esperar de todo ok bueno para comenzar el conector está está roto el conector está quebrado tiene una quebradura no se distinguía en el vídeo tiene una quebradura y sólo estaba puesto así que lo voy a conectar bien y vamos a ver lectura en el escáner para ver qué qué nos muestra la falla de este vehículo lo era que no avanzaba bien y golpeaba la transmisión y pues no aceleraba a veces ya conectamos nuevamente el sensor ya que estaba disco ya que hicimos el conector el conector está roto el conector está quebrado va a tocar reparar ese conector echarle algún tipo de pegamento para poderlo sostener como pueden ver aquí están las revoluciones de motor y aquí están las revoluciones del sensor de salida vamos a poner las gráficas y pueden ver acá estamos en 710 y aquí 320 es prácticamente la mitad de las revoluciones del sensor a al sensor p bueno ya le echamos pegamento al sensor es este sensor de acá este que se ve aquí es el sensor B de salida y esto lo que hacía que la transmisión golpeara hacía que no acelerara bien el motor a veces aceleraba bien a veces no así que ya le echamos pegamento al conector para que no se safe y este trabajo quedó terminado recuerden siempre una inspección visual e investigar bien cuál es el sensor del problema hacer una inspección visual para luego continuar con el diagnóstico luego de haberle puesto el pegamento como ustedes vieron pues ya tenemos las lecturas vamos a acelerarlo un poco para ver cómo está trabajando siempre es la mitad de las revoluciones que tenemos en ese momento que quedamos damos por concluido este diagnóstico suscríbanse manito arriba y nos vemos hasta la próxima